La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la O vosso hallo comare Venieron mal enseñado O vosso hallo comare Venieron mal enseñado Al cantar todas as noites Enriba tome un pellado, enriba tome un pellado, baila leelo, baila leelo. para ver a su camino, baila para la cara, baila para la cara, baila para la cara a lo fin. Yo quería me casar, niña no tengo ropa, yo quería me casar. Niña, ay, no tengo ropa, casa, niña, filla, casa, niña, perna tapa otra, una perna tapa otra, aah, ahí dale lo, aah, ahí dale lo, aah, ahí dale lo, para mí la hecho de mi, baila, baila con la cara, baila con la cara, baila con la cara, bailada con la cara.